¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es primero de julio. Estamos empezando el mes patrio. Por supuesto, aquí en los Estados Unidos es un fin de semana largo. La gente que pues desde, bueno, muchos desde ayer jueves empezaron a salir, otros el día de hoy están saliendo todavía para regresar el martes o otros regresar el miércoles. Definitivamente que es la fecha más esperada del año porque es la independencia de los Estados Unidos el próximo lunes y mientras tanto nosotros le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven en las diferentes plataformas de North Sand Media. Estamos desde Charlotte, Carolina del Norte, la ciudad reina de la Unión Americana, donde por supuesto se ejecuta Hola News edición especial a través de Estrella TV 31, Ayan Charleston, Carolina del Sur y Azteca América Canal 29. Y aquí en Charlotte por La Señal Abierta Canal 16 y por Estrella TV en Espectrum Canal 811. Los que nos ven en YouTube muchas gracias y a los que nos ven por Facebook Live en vivo en esa transmisión, yo aquí pendiente de los que se conectan por supuesto hoy primero de julio. Recuerde, así como inicia el mes así termina, por lo tanto espero que el día de hoy haya iniciado usted con todas las vibras positivas para que así termine el mes también. Vamos a iniciar con la información de lo que nos tienen nuestros reporteros en este noticiero, por supuesto que tienen cobertura de punta a punta aquí en las Carolinas y también a nivel internacional. Nuestra querida Lilia Salgado tiene noticias del día de hoy, viernes. Mi querida Lilia, ¿qué nos tienes? La División de Cumplimiento de la Ley del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur está ofreciendo inspecciones gratuitas de embarcaciones en desembarcaderos públicos en todo el estado durante el fin de semana festivo del 4 de julio. Los oficiales de SCDNR inspeccionarán el bote para asegurarse de que tengan el equipo de seguridad requerido a bordo y el registro adecuado del bote y el motor. Según la agencia, el fin de semana del 4 de julio es el fin de semana más ocupado en aguas estatales y los oficiales quieren hacer todo lo posible para mantener a los navegantes fuera de peligro. El programa ofrece la oportunidad de corregir cualquier problema potencial antes de salir al agua. Los navegantes que no cumplan con las normas de seguridad o los requisitos de registro no serán multados durante las inspecciones. Horarios y lugares locales para las inspecciones de embarcaciones. Condado de Charleston, Embrayling Spawn Boat Ram, 4 de julio de 10 de la mañana a 12 p.m. Condado de Colleton, rampa para botes Bennett's Point, de 10 de la mañana a 12 p.m. el 3 de julio. Y el condado de Georgetown, rampa para botes East Byte Street, 3 de julio de 10 de la mañana a 12 p.m. Las inspecciones de embarcaciones son voluntarias, no obligatorias. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias mi querida Lilia Salgado, feliz viernes, feriado, feliz fin de semana, feriado. Ahora nos vamos con nuestro reportero Carlos Cárdenas hasta Charleston, Carolina del Sur, para que nos dé la información de lo que ocurre en ese lugar. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues aquí en la ciudad de Charleston, el día de la independencia se adelantará un poco. La alcaldía de la Ciudad Santa indicó que mañana 2 de julio será conmemorado el 4 de julio y precisamente en el Joy, en el estadio de los River Dog, será el escenario perfecto para conmemorar esta fiesta patria. La sinfónica de Charleston abrirá las fiestas patrias en el estadio de los River Dog. Funcionario de la ciudad y directivo del Joy indicaron que la entrada es gratis, pero se debe obtener un boleto para el ingreso. Este año, debido al calendario de béisbol y al fin de semana, se realizará el 2 de julio. No tendremos fuegos artificiales el 4 de julio. Este espectáculo de luces será después del concierto sinfónico. Agradezco a Charleston Place, que es el patrocinador de los fuegos pirotécnicos. Los River Dogs y Charleston Place estamos comprometidos en traer la sinfónica de Charleston a nuestra comunidad. Como mencionó el alcalde, de forma gratuita en el River Dogs Stadium, estamos encantados de traer la sinfónica. En la playa también habrá fiesta el 4 de julio. En Isla Old Palm se llevará a cabo un desfile de carros de golf que iniciará desde las 10 de la mañana, en las calles 4ta Avenue y Charleston Boulevard. Luego, terminando el día, habrá quema de fuegos artificiales en la zona de Front Beach. La vía se cerrará desde las 6 de la tarde. Bien, finalmente podemos indicar que en Island Old Palm habrán parquaderos públicos disponibles con una tarifa que oscila entre los 15 y los 20 dólares. Esa es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Gracias, Carlos. Un saludo a toda la gente que nos ve allá en Charleston, Carolina del Sur, que espero se preparen para este fin de semana. Bueno, que ya estamos aquí hoy viernes y en este fin de semana feriado y un fin de semana largo. Vamos al clima con la bella Suja. Ya está con nosotros cómo se depara el clima para este fin de semana y así se prepare usted para celebrar a lo máximo. Ya está, Suja. Adelante, Suja. Ya listos para el fin de semana, oficialmente el primer fin de semana de verano. De qué manera se comportará el clima. En la ciudad de Charlotte, el día sábado, cielo mayormente despejado y el día domingo, de igual forma, contaremos con días bastante soleados. Máximas para el día sábado, en los 92 grados, las mínimas en los 64 grados. El día domingo, máximas en los 89 grados, mínimas en los 66 grados. Para el día sábado, los vientos se estarán soplando desde el nor al noreste de 5 a 10 millas por hora y el día domingo, vientos desde el este de 10 a 15 millas por hora. Presencia de bastante viento el día domingo. Sábado, 37% de humedad y el día domingo con un 31% de humedad. Y por la noche, el día sábado, cielo mayormente cubierto. De igual forma, el día domingo, cielo mayormente cubierto. Nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este sábado, cielo mayormente despejado. De igual forma, el día domingo, perfecto para ir a la playa este fin de semana. Máximas, el día sábado, 93 grados, mínimas en los 74 grados. El día domingo, máximas en los 85 grados, mínimas en los 74 grados. Para el día sábado, los vientos soplando desde el nor al noreste de 5 a 10 millas por hora y el día domingo, los vientos desplazándose desde el este de 10 a 15 millas por hora. Para el día sábado, contaremos con un 65% de humedad y el día domingo con un 62% de humedad. El día sábado por la noche, en la ciudad de Charleston, cielo parcialmente cubierto y el día domingo, de igual forma, un cielo parcialmente cubierto. Es el pronóstico del clima detallado para este fin de semana y de esta manera usted se organice. Lo invito a que siga conectado con Holanius, edición especial. ¡Feliz fin de semana! Gracias, mi querida Suja, por la información. Ahí está, para que se prepare usted de cómo se va a poner el clima mañana sábado, el domingo y, por supuesto, bueno, ya el lunes 4 de julio, pues vamos a ver qué tal. Mientras tanto, nos vamos con más noticias. Nuestro reportero, Juan Carlos Belilla, siempre está pendiente de lo que ocurre, principalmente en el área de Charlotte y sus alrededores, trayéndonos siempre las noticias de lo que impacta a nuestra comunidad. Adelante, Juan Carlos. De nuevo estoy con el noticiero Holanius, con mis compañeros televidentes y el comité judicial de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte acaba de aprobar la propuesta SB-101 que exigiría a todas las oficinas del Alguacil del Estado cumplir con las solicitudes que les haga AIS. Vean ustedes el siguiente informe que les hemos preparado referente a esta iniciativa SB-101. La iniciativa SB-101 que reaparece rescata en esencia el espíritu de la propuesta anti-inmigrante HB-370 aprobada en el 2019 por la Asamblea General y vetada por el gobernador Roy Cooper por considerarla inconstitucional y populista. La propuesta SB-101 fue aprobada en el Senado Estatal el 11 de marzo del 2021 con una votación que siguió la línea partidista con 27 votos de los republicanos a favor y 20 demócratas en contra. Cabe señalar que la iniciativa fue modificada levemente con la aprobación de dos enmiendas. La primera eliminó una parte de la propuesta donde se castigaba como un delito a los alguaciles administradores de las cárceles locales que se negaran a informar a AIS sobre el arresto de un inmigrante lo que deberían hacer durante las primeras 48 horas. La segunda enmienda aclara cuáles son los delitos graves por los cuales se arresta a un inmigrante. Entre estos están pertenecer a pandillas, venta, producción y distribución de documentos falsos, homicidio, violación, abuso sexual y tráfico humano. Para ir finalizando con esta información que les hemos venido trayendo sobre esta iniciativa de la SB-101 las personas detenidas tienen 48 horas para demostrar que son ciudadanos americanos, residentes legales o que tienen alguna condición migratoria legal acá en el país. Si no la pueden demostrar, entonces los administradores de las cárceles de los condados deberán comunicarse inmediatamente con AIS para emitir una orden de detención. Finalmente, este proyecto SB-101 estará pasando al Comité de Reglas y Operaciones de la Cámara Baja. Si recibe luz verde, irá al Pleno de la Cámara de Representantes Estatal para su votación final. Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Belilla con mucho gusto para el noticiero Hola News, edición especial. Gracias, Juan Carlos. Y nos vamos ahora a la sala de redacción de Hola News, edición especial, con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien hoy viernes también tiene las últimas noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Adelante, Alejandra. Así es, muy buenas tardes. Ya todo listo desde la sala de redacción con la información de último, último momento para presentárselas esta tarde en Hola News, edición especial. Vamos a verla. En las primeras horas del día de hoy viernes, una persona fue declarada muerta por los paramédicos de Medic, luego de presentarse un fuerte accidente entre dos vehículos en la North Sharon Amity Road entre la Central Avenue y Wheeler Lake Road. Por ser un lugar tan céntrico y concurrido donde ocurrió la tragedia, las autoridades se vieron en la obligación de cerrar algunas vías, situación que perjudicó a varios conductores que iban de paso para sus trabajos. Tres adultos y dos niños resultaron heridos este jueves después de que un conductor de 83 años perdiera el control de una camioneta y chocara contra una exhibición de electrodomésticos, enviando a estos mismos a una multitud de personas que se encontraban en una feria al aire libre en Newton, condado de Catauba. Oficiales que atendieron el accidente procedieron a trasladar de inmediato a diferentes hospitales a los tres adultos y al niño herido. En la mañana de este viernes, un hombre identificado como Sean Darnell Grant Jr. de 31 años fue encontrado en estado grave con varios impactos de bala en el interior de una casa ubicada en la Fifth Street en Statesville, en Carolina del Norte. Paramédicos que llegaron al lugar llevaron inmediatamente a Grant al aire del Memorial Hospital donde falleció a causa de sus mortales heridas. Ya estamos muy bien informados regresamos cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News edición especial que pasen una extraordinaria tarde. Nos vemos en la próxima. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho Soy de botas y a caballo Con orgullo y agradecidos con nuestros padres en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho Soy de potas y a caballo Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo Dos minutos dos veces al día Aprovecha que ellos tienen tiempo Disfruta de la buena música Músicas incomerciales Tres géneros Programación en vivo Pop rock Dime quién te bañará Amor con tantos besos Reggaetón Tropical Download it now Llévala a todas partes Ahora disponible en tu App Store Latina 102.3 FM Tu música Presentado por tus concesionarios Toyota Locales Vayamos juntos Visítanos hoy Ya estamos de vuelta Hoy viernes Primero de julio Aquí en Hola News Edición especial Gracias por continuar Con nosotros Tenemos más noticias Y bueno Carolina del Norte Es el segundo mejor estado En el país O sea aquí en los Estados Unidos En seguir administrando Con igualdad y equidad La vacuna Contra el COVID-19 De esto nos habla Nuestro compañero Juan Carlos Velilla En estos momentos Carolina del Norte Se mantiene en todo el país Entre los tres estados Modelo que mejor Han administrado De manera ordenada Y equitativa La vacunación Entre las distintas Etnias que habitan Su territorio Desde que se dio inicio A la jornada de vacunación En todo el estado Para combatir el COVID-19 Según la compañía De finanzas Bloomberg El éxito De Carolina del Norte No es accidental El estado Desde el principio Ha distribuido Con moderación E igualdad Las vacunas Que se han distribuido A los distintos centros Encargados de administrar Las dosis A toda la población Esto también se atribuye A la estricta Y ordenada recopilación Que se le ha venido Dando A los datos De todos los pacientes Vacunados En Carolina del Norte Lo cual ha hecho Más seguro Y efectivo El trabajo Tras asegurarse Que las vacunas Se siguen compartiendo De manera igualitaria Entre las comunidades Blanca Afroamericana Hispana Asiática Y otras Carolina del Norte Está ocupando Por estos días El segundo lugar En la nación Detrás de Alaska Que sigue siendo El primero El proceso Que se sigue llevando A cabo Con equidad En todo el estado Ahora es con los niños Menores de 5 años Mayores de 6 meses A quienes se les está Dando el mismo trato Equidad e igualdad Para que sigan Recibiendo sin distinción Alguna Las vacunas Contra el COVID-19 Desde la Ciudad Reina Juan Carlos Belilla Para el noticiero Hola News Edición especial Muchas gracias Mi querido Juan Carlos Por la información De las vacunas Aquí en Las Carolinas Ahora nos vamos A noticias internacionales El reportero mexicano Antonio de la Cruz Fue asesinado En el estado fronterizo De Tamaulipas Ahí en la frontera De los Estados Unidos Y México Y por supuesto También su hija Y su esposa Resultaron lesionados En lo que va del año Suman ya 12 periodistas Y de esto Nos habla nuestro reportero Alejandro Roldán El reportero Antonio de la Cruz Trabajaba en el periódico Expreso En Ciudad Victoria En el estado fronterizo De Tamaulipas Al salir de su vivienda Con su esposa Y su hija Fue atacado Recibió al menos Cuatro impactos de bala Lo que ocasionó su muerte Su esposa Y su hija Resultaron gravemente Lesionadas Perdón si Se me quiero a la voz Pero al final de cuentas Es un compañero mío Fue un hermano mío Con el homicidio De este periodista Suman 12 los asesinados En lo que va de este año Human Rights Watch Organización que vigila Los derechos humanos Señaló que 2022 Encamina a ser El año más letal Para la prensa En la historia de México Mientras tanto El gobierno mexicano Ha dicho que ya se investiga El homicidio Pero señala Que solo son 10 Los decesos De los comunicadores Que comete un delito Este Va a ser Juzgado Artículo 19 Organización defensora De la libertad de expresión Tiene contabilizados 28 homicidios A periodistas En lo que va De la administración Del presidente López Obrador Y desde el año 2000 Van 153 La Fiscalía General De Justicia De Tamaulipas Señaló que ya se tiene Varias líneas De investigación No vamos a cesar Hasta encontrar A los responsables El diario En el que trabajaba Antonio Salió con una portada En negro Exigiendo justicia A las autoridades Reporteros sin fronteras Ha señalado A México Como uno De los más peligrosos Para los comunicadores El presidente Dijo que la Fiscalía General De la República Será quien Investigue Este homicidio En Ciudad de México Alejandro Roltán Hola News Edición Especial Muchas gracias Mi querido Alejandro En directo Desde la capital mexicana Con las noticias Internacionales Nos vamos con más noticias Nuestra reportera A quien le mando saludos Y que se está preparando Porque este fin de semana Va a celebrar en su casa Ya le contaré Más adelantito Mientras tanto Ahí está Lilia Salgado Con la noticia El hombre nombrado Para ser el superintendente Del distrito escolar Del condado de Charleston Dijo que ya ha tomado Ciertas medidas de personal Desde que asumió El cargo temporal John Kennedy Quien se desempeñó Como superintendente interino Desde que la doctora Gerrita Dejó el cargo De superintendente A fines de año Ahora no tiene La palabra interino En su título En una conferencia De prensa Kennedy Dijo que el nuevo título Significaba Que no ha habido obstáculos En términos de tomar Medidas de personal Pero no entro en detalles Sobre ningún cambio Mientras establecemos metas Y nos aseguramos De que nos enfocamos En el rendimiento De los estudiantes Creo que es importante Para el distrito Para la comunidad Saber que tenía Alguien en este rol Que está comprometido Con el tiempo Que voy a estar aquí Dijo Kennedy Entonces Con la eliminación Del interino Eso mejora Bueno Tenemos a la persona En el lugar Que hará Que el distrito avance La conferencia La conferencia De prensa Marcó la primera vez Que Kennedy Habló públicamente Desde la votación Para nombrarlo Superintendente Pero el papel No será necesariamente Permanente Los miembros De la junta No ofrecieron discusión Después de que se hizo La moción Y el público No tuvo la oportunidad De opinar Sobre la decisión En la agenda El tema Se denominó Cuestiones de personal De conformidad Con el código SC 304070 La decisión Significa Que si bien Ya no se le considera El superintendente Interino El puesto Sigue siendo Muy transitorio Mientras tanto La junta Continúa La búsqueda Del próximo Superintendente Una vez contratado Kennedy Regresará A su puesto Como director Administrativo Reportó Para Hola News Edición especial Lilia Salgado Muchas gracias Lili Llegaron los deportes Con el capitán Gato Hoy viernes Primero de julio Adelante capitán Bueno Pues arranca La Liga MX Que va a correr Desde el día de hoy Hasta la primer semana De octubre En lo que refiere A las 17 fechas Normales Del campeonato Y después vienen Los juegos De liguilla De pre-off De clasificación Como usted quiera Gusta y mande Pero un plato interesante Y un plato fuerte Nos da El arranque En el estadio azteca Entre el equipo De Atlas Y el equipo De América Donde Vamos a ver De qué cuero Sabe el más Correas El campeón Atlas Bicampeón Mejor dicho Porque hay que reconocerlo Ha sido campeón Dos veces seguidas Hacía rato Que no se veía esto Y América Que viene a reclamar Como siempre Su título Y ser el equipo Nos guste o no A pesar de que Yo soy Chivermano No chillermano Un campeonato Es un juego Juego tras juego Y luego no importa Lo que hagas Vienen los play-offs Y arrancas de cero Vamos a ver Qué sucede Pero se ve América Como uno de los equipos Más poderosos Para ganar Este campeonato Mientras tanto Gracias capitán Hoy primero de julio Julio regalado Como decimos en México Ya está llegando por acá Yannet Ruiz Con Vamos a la pausa Ya volvemos Con En Pulik y Tac Disfruta de la buena música Músicas incomerciales Tres géneros Programación en vivo Pop rock Reggaeton Tropical Download it now Llévala a todas partes Ahora disponible En tu App Store Latina 102.3 FM Tu música Los niños pueden pasar Ocho minutos Decorando a su hermano pequeño Cepillarse dos minutos Puede salvar a tus hijos De sufrir un dolor severo Dos minutos Dos veces al día Aprovecha que ellos Tienen tiempo Epifanio Tu abuela está bien enojada Que ya sueltes el celular Y te vayas a ordeñar Con orgullo y agradecidos con nuestros padres En La Raza No nos olvidamos de donde venimos Y tenemos claro A donde vamos Sintoniza La Raza 106.1 FM O descarga la aplicación La Raza 106.1 Para escuchar música Totalmente gratis Búsquenos en redes sociales Como La Raza 106.1 FM Charlotte Juntos Nos sentimos como en casa Yo soy de rancho Soy de potas Y a caballo Culiquitaca Hoy es viernes Estamos muy felices Y contentos De presentarles los chismecitos De la farándula artística Así es que Pues a entrarle al baile Porque sin el baile Pues no hay sabrosura Vámonos bailando Yuri exigió que sus bailarines Sean delgados Se tienen que conservar La cantante Yuri Hizo una particular exigencia A sus bailarines Quienes formarán parte De su nueva gira Titulada Euphoria Tour 2022 Esta serie de conciertos Dará inicio en noviembre En la Arena Ciudad de México La intérprete De la maldita primavera Reveló que ninguno De sus bailarines Podrá subir de peso Durante toda la gira Ellos están estrictamente Con una petición De mi parte Dice Yuri Que se tienen que conservar Delgados Porque muchos bailarines Entran Empiezan el tour Y luego Echan la panza Eso es lo que dijo Yuri Y también Pues que tiene que No tiene nada en contra De los gorditos Pero los bailarines Siempre se caracterizan Por tener buenos cuerpos Si es que Porque obviamente Para el taco de ojo Para la señora Y también pues destacó Que para estar En un show Con ella La disciplina De sus colaboradores Es esencial Ahí está Muchachos Si es que A trabajarle duro Al gimnasio Para que si quieren Ser parte Del show De los que presenta Yuri Pues ahí está Se mantengan Y bueno Continuamos con el Culiquitaca del espectáculo Mitzi Reveló que Raúl Velasco Trataba mal Artistas Por malinchista Fue terrible Con los mexicanos Raúl Velasco Se caracterizó Por ser Un presentador Estricto En su programa Siempre en domingo Pues no faltó Semana En la que Criticara Alguno de sus Artistas Invitados O que los famosos Que habían asistido Lo acusaran De prepotente Y grosero Ahora Mitzi Diseñador Que se encargó De vestir A las estrellas De Televisa Por varios años Aseguró Que él Fue testigo De los maltratos De Raúl Velasco A los cantantes Entre ellos Lucha Villa Algunos De los momentos De televisión Mexicana Más incómodos Para el público Surgieron De siempre En domingo Programa Que era conducido Por Raúl Velasco Y que tenía El poder De abrir O cerrar Las puertas De la industria Del entretenimiento A quienes asistían A interpretar Algunas de sus canciones Entre los artistas Que Raúl Velasco Reprochó Frente al público Se encuentran Joan Sebastián Y Coqui Muñiz Mientras que otros Como Cepillín Hombres G Y Eugenia León Lo han señalado Por haberlos Tratado mal Incluso Sin haberlos Conocido Nadie Se imagina Quien era Raúl Velasco Era un personaje Que navegaba Con bandera de bueno Y no todo lo contrario Raúl Velasco Les hizo Mucho daño A los artistas Incluyéndolo A él Dice Este diseñador Así es que Raúl Velasco Fue terrible Casi con la mayoría De los mexicanos Él le daba la bienvenida A los españoles Y era muy Anti-mexicano Así es que bueno Pues este Es el culiquitaca Del espectáculo Y nos vamos bailando Gozando Culiquitaca Acreguid 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 Gracias por ver el video.